Hola chicos que tal, esperan que estén muy bien, acá presento el tío Hark y estamos haciendo como siempre lo hacemos todos los meses las guías al 100% con Shadow of the Tomb Raider, estas guías que se suben prácticamente todos los días. Continuamos acá, como ves ya terminamos la guía número 2, que estuvo digamos bien corta, aproximadamente un poco más de 15 minutos y ahora vamos a entrar acá. Ya le puse la máxima resolución para que sea correcto en youtube, por eso subimos esto con calidad a youtube sin ningún error tampoco no sabemos con los que nos vamos a encontrar tampoco, ni siquiera me sé la guía pero vamos a intentarlo hacer correctamente. Como siempre vamos a empezar recolectando todo tipo de recursos así como viendo esta especie de morales que están acá lo tallado en este monolito maya está muy deteriorado, no puedo leerlo ya, primera interacción con el arco, mira, esto es bastante bueno por ejemplo interacción con el arco, jalar con cuerda cuidado, mucho cuidado con las trampas también desactivarlas si es necesario porque trampas pueden haber en todos lados hermano créeme que sí ves, mucho cuidado con eso si hay una trampa acá imagínate cómo será la otra guía, más difícil este también es el desafío que se encuentra acá, que son en un total de cinco que son destruir simplemente esto, que están colgando acá uno de cinco ese es el desafío que son destruir cinco cosas que están ahí colgando las siguientes cuatro están más allá, pero ahí las voy a indicar también algo bien interesante antes de seguir con la guía, esta guía, la luna del cazador se va a dividir en dos partes, por esto esta es la primera y como es una parte totalmente distinta y nos vamos a dedicar a matar, en la guía, en la parte número 2 ahí va a estar buena porque es full matanza mire y acá encontramos el primer erijo de supervivencia que nos entrega recursos adicionales, estos pueden estar enterrados en la misma tierra también obviamente en el agua, pueden estar en cualquier parte pero acá lo hacemos y hay que no adivinas cuál o dónde está más bien dicho el próximo desafío está acá, mira ahí está tú simple le apuntas y tenemos dos de cinco los tres se encuentran más adelante vemos nuevamente el sector quizá haya algo bajo el agua ya está a ver si hay algo arriba correcto hay algo arriba la idea es hacer una guía al 100% por eso hacemos revisión mira, primera reliquia que encontramos acá mira, la ubicación se encuentra acá esta es la ubicación de la reliquia tú ubicas el mapa y acá está Cozumel 35% completado correcto poco a poco esto se hace próxima próxima reliquia está acá si es necesario tomamos aire nuevamente porque obviamente no tenemos aire infinito obviamente es un personaje que se intenta hacer lo más realista posible pero lamentablemente tenemos que tomar aire ves, ya empezamos a tener problemas con el aire simplemente ir a la superficie y nuevamente abajo ya está y ya está si te darás cuenta que estoy recogiendo cada recurso que me encuentro porque aparte de ser interesante nos favorece para construir cosas por ejemplo objetos de distracción y otras cosas el recurso siempre es bueno acá, no olvidarlo no, 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 no apúrala, apúrala y ya está esto es algo bien interesante también que se encuentra en todas las guías son mapas de archivistas que revelan siempre cosas en el mapa siempre revelarán más de una cosa, pueden ser una o tres cosas vamos a ver qué hay ya, nos reveló lo siguiente un próximo documento y un próximo mural eso nos reveló ¿dónde está el próximo desafío? bueno, hasta acá ahí está 3 de 5 me va a ir ¿Yona? Lo logré. Estoy en un templo subterráneo. Bien. Eso no es bueno. La Trinidad se está abriendo paso. Puedo verlo. Causa temblores. Hay una pirámide. Voy a llegar a la cima. El salto tiene que ser preciso porque estas madres se caen. O si yo me voy al carajo de una. La idea es hacerle guía bien. No caerse. ¿Cómo te va? Bien. Hay algunas plataformas que pueden ayudarme a llegar a la cima. Busco algo para crear peso. Se está rompiendo. De nuevo, descuidad aquí. Voy a acercarme. El mineral de oro que encuentres también acá siempre es necesario porque después lo podemos vender por armas incluso. Un arma nueva. Un fusil nuevo también puede ser. Pero para eso hay que tener bastantes piezas de oro. ¿Me entiendes? Por eso recoger lo máximo posible. Ahí está el próximo, mira. Si te fijas, le disparamos. Y ya tenemos 4 de 5. Afirmate. Casi caí. A ver, pará. Si se fijas en algunas guías, en algunos youtubers, se les dejaba pasar esto. Mira, si te das cuenta, hay un objeto allá que está brillando. Bueno, ese es un alijo de supervivencia que se encuentra más allá. Pero tranquilo que lo vamos a hacer. Eso que está brillando ahí, que ves en pantalla. Abajo. Y suban el riesgo de supervivencia que también lo vamos a recuperar. Que no se quede nada. Y ahora... Me puedes dar la vuelta. Por acá. Y vamos hacia el sector de abajo. Y nos colgamos. Simplemente hay que tomar un poco de impulso. Y vamos a recuperar ese objeto, el único que se queda. Las mochilas del explorador también son buenas para... Ver bien las cosas acá dentro del mapa, por ejemplo. Ya que te revelan ciertas cosas. Y ya estaría. Así es. ¡Gracias! 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 Esto lo colocamos ahí Ahora lo que hacemos es cortarlo con el cuchillo esta cuerda Ahora nuevamente atamos la cuerda, pero acá A ese carro que está ahí Pero antes de hacer eso, mira, acá se encuentra el último A destruir estas cosas que estaban colgando Y el desafío se completa ¿Ves? 5 de 5 El desafío está completado Cortamos la cuerda nuevamente La cuerda nuevamente Ya, cómo vamos a hablar ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Nos! ¿Yona? ¿Yona? Sí, estoy. ¿Yona? ¿Yona, hay un mural aquí? Muestra una caja. La inscripción dice, la caja de plata de Ixchel. Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta. Esto es un mito maya. Dice que la caja convocará al dios Kukulcán. Venia se la mereció. Eso es lo que busca la Trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Erupción volcánica. Vaya dios de la creación. Bueno, en la creencia maya, Kukulcán es el dios de la creación y destrucción. Esto parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están desalineadas. ¡Increíble! ¡Increíble! Una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel desbloquea la limpieza. No podemos dejar que la Trinidad tome esto. Hacemos esto bien. Mierda. Nana, los guardias de la Trinidad van hacia ti. Y también una pregunta interesante, mira. ¿Hasta dónde dejaré la guía? Bueno, la guía la deja ahí. ¿Hasta acá? Sí, hasta acá porque empieza otra parte. Así que es totalmente distinta. Después de destruir esto, hacemos la segunda parte. Terminando esta parte y haciéndola correctamente. Esperando les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima guía. Que estés bien. Chao. Chao.